De mis desayunos favoritos, y creo que no solo mío, de muchos mexicanos, porque vas a un restaurante, vas a una cocina económica, y en la carta no pueden faltar los chilaquiles, mínimo algo que se llama chilaquiles rojos y chilaquiles verdes. Y cuando hablamos de chilaquiles rojos, pues hay un montón de variedades, hay personas que los preparan con chile guajillo, con chile puya, con un montón de chiles. En mi caso, en mi receta, bueno que no es mía, 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 es la que siempre me ha hecho mi mamá, me hacía, ya no me hace porque ya es media floja, porque sabe que el hijo cocina, entonces ya tiene a uno. Entonces, esta es súper sencilla, todos los chilaquiles son buenos, pero yo a mí me gusta la practicidad, cuando quiero desayunar, cuando quiero almorzar, quiero algo rápido, quiero estar devorando, tragando esa comida en un 2x3. Entonces, estos a mí me vienen perfectos, vean cómo los preparo. Hay que empezar con la salsa base, solo necesitamos poner a cocer unos jitomates y chile serrano en un poco de agua durante algunos minutos. Mientras están listos, vamos a dorar las tortillas para hacer nuestros totopos, ya saben, esto no tiene ciencia, es aceite bien caliente para nuestros trozos de tortilla de maíz, hasta que estén crujientes. Cuando están listos los totopos, seguro también los jitomates ya están suaves, pues ya estuvieron hirviendo por más o menos 7 minutos. Los llevamos a la licuadora junto con un diente de ajo, yo lo uso grande porque me gusta mucho, pero todo como les indique su ser y su panza. Llevo mis totopos a una olla o cazuela y enciendo el fuego. Me aseguro que estén bien calientes y posteriormente agrego la salsa. Así como ven aquí, este proceso lo pongo tal cual, sin editar para que vean que es muy rápido. A mí mis chilaquiles me gustan crujientes, pero no secos. Si este no es su caso, tan fácil como agregar más salsa. Y listo, los comemos de inmediato. A mí me gusta siempre tener salsa en el refrigerador para cada que se me antoje ya estar preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están bien sencillos, no son la gran cosa. Acompáñennos con su huevo estrellado, yo sé que a mucha gente le gusta con el huevito estrellado. O también les pueden poner queso oaxaca arriba, llevarlos a gratinar y ¡uh! Más ricos todavía. Entre más grasita, más ricos. Eso no hay pierda. Lo que les puse arriba fue un poco de, de cómo se llaman, si nos queremos ver fresas, pues ya le ponemos este. O lo pueden licuar. Son hierbas finas, así se llama la mezcla. Ni sé cuántas son, creo que son como cuatro los que incluye, pero así la encuentran como hierbas finas. Al menos en México. No sé, compártanme sus recetas, díganme cuáles son sus favoritos. Si quieren buscar otra opción, ¡guau! Vayan a mi canal. Bueno, ya están en mi canal. Busquen el video que se llama Sopa Tarasca, que es una sopa de tortilla. Esa mezcla va perfecta con los chilaquiles. Pero es que esos van a ser unos chilaquiles gourmet. Con el quesito, con el chile, con el aguacate. Que por cierto, yo les iba a poner aguacate y lo dejé en el refrigerador. Siempre se me olvida algo, pero bueno. No hay desayuno que se rechace, todo se agradece. Estamos bien, estamos comiendo. ¿Qué más queremos? ¡Ay, salud! Y bueno, yo espero que le den una oportunidad a esta receta. Aunque esté súper sencilla, van a ver que está rica. Sobre todo a las personas que no les gusta comer chile guajillo. Que es lo que más traen las recetas. Les invito a que sigan viendo los videos en mi canal. Que busquen opciones. Hay muchísimas para comer delicioso, barato por lo general. Yo no cocino caro. Y ya, un gusto hacerles otro video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.